que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para atraer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima bien amigos ahora sí desde el estupendo campo deportivo del colegio privado y mey en el partido de cañuelas en la provincia de buenos aires cuna de la industria lechera tierra de las oportunidades en el año de su vecentenario para argentina y toda américa presentó la pelea principal de la noche de boxeo de primera choque de estilos combate de esquite 10 asaltos eliminatoria título argentino peso super ligero vacante boxean en la esquina azul originario de la localidad de florida pero habita en villacaraza en la zona sur del gran buenos aires acredita un récord fab de 16 peleas ganadas dos de ellas antes del límite con cuatro derrotas y dos empates en su haber registró en el pesaje oficial 63 kilos 400 63 400 aquí está el doble retador nacional el elegante pugil quemero cristian nicolás andeno y su contra el encanto en la esquina roja perteneciente al partido de cañuelas en la provincia de buenos aires confirma un récord fab de 15 peleas ganadas ocho de ellas antes del límite con dos derrotas y un empate en su afer acusó en la báscula 63 kilos 6 3 100 aquí presentó al formidable surdo del barrio primero del macho el campeón argentino pesa o ligero el orgullo cañuelenso cambio chambrián 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 primer round bien el árbitro zaragoza con el look de bigotes hoy los árbitros vinieron con barba bigote bueno bien las instrucciones ya las dimos en el camarín si cuidado con los golpes bajos cuidado con los golpes a la nuca y cuidado con los codos se los invito a saludarse para los costachones del domingo abajo el título argentino welter juniors está vacante el último campeón fue siéntese carlos córdoba de tres arroyos a quien se lo anuncia para combatir en el día de hoy en rusia vamos primero desde ya las luces se viene el fondo señoras y señores a boxear super ligero la categoría el zurdo dané el diestro andino buena peja pelea revancha un buen boleado hace cinco años se enfrentaron a cuatro asaltos bien aquella pelea fue para el hombre de pantalón blanco y rojo fue la segunda pelea que hizo andino como profesional y la quinta que hizo claudio dané en aquel momento bajó derecha dané el recorrido profesional de uno y otro lo encuentra en un mejor lugar hoy adané muy bueno pero es una gran oportunidad para recuperarse que tiene el hombre de villa carasa ascendente de mano derecha parejo parejo derecha el cuerpo de andino sur de derecha de andino en el terreno de la especulación y del testeo previo la pelea el último registro de danés es victoria por puntos sobre cristian gonzález así retuvo el título argentino ligero está con puntería andino y un poco más de movilidad que lo que nos muestra claro lo que nos mostró los últimos tiempos andino viene de empatar en seis asaltos ante el cordobés josé hugo acevedo en villa de mayo provincia de buenos aires el 1-2 de andino y ahora los envíos de danés que metió la derecha casi en la nuca bueno pasito atrás y seguimos el 1-2 de danés llegó primero arriba después al cuerpo quiere crecer el chavito con el aliento de su gente después de un primer minuto donde no la pasó bien va a buscar la pelea local volcado de derecha de andino surda al pecho de danés va tomando temperatura el combate y empieza a acertar danés en el cierre de esta primera vuelta saquen celulares ahí está el código qr para participar suenan las maderas del timekeeper en cañuelas se va la primera de 10 segundo round usted me dice que el chaito es campeón ligero claro si, si, si y hoy experimenta dentro de la división welter juniors un buen cross hablamos del hombre de pantalón azul una buena pesta a boxear vuelta 2 de 10 un buen boleado en esta producción de torneos con el pibe perry buen combate con plumero y en rodriguez siga, 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 usted se baja siga, dice zaragoza izquierda abajo por parte de danés muy bueno salió hacia la izquierda conectó danés no, 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 no no, 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 vamos, vamos Andino trata de salir a la izquierda para alejarse de la zurda pero fue más rápido danés que lo embocó también con la derecha le cuesta muchísimo Andino hacer su juego defensivo Cambió la taba Es otra la historia Aquella movilidad de Andino Con buenos dividendos en el arranque de la pelea No, 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 no Perdió efectividad Que no se enoje Bigote Andino tuvo dos oportunidades de ser campeón argentino Perdiendo con Carlos Córdoba en Huracán Por el Welter Juniors Y empatando con Juan Leal por el Welter Tira a Nuer Rardanev Le apunta al cuerpo, le apunta al pecho Le apunta entre los hombros y la cabeza Calentó motores en el local Chaito Buena guardia Andino invocó una derecha Buen round Pero sin demasiada potencia Ahí está el problema de Andino Que no lastima, que no lo perturba hasta el momento a Dani De la derecha Paso atrás, 40 para el cierre En la vigilia del superclásico Es super la noche de Texas Sports Que ayer estuvo por Paraná primero Con la victoria de Marco García Sobre el boliviano Walter Roca También ganó Débora Dionisius Y ayer ganó sobre Roldán Joseph Adorno En un fallo cerradito De New Jersey Y esta es la tercera jornada El tercer fondo que relatamos Acabó, rincones, bancos Tercer round Ya se viene la tercera vuelta Comenzó A nuestro entender con una clara diferencia Bueno A favor de Claudio Vamos a boxear La tarjeta de boxeo de primera cesta Arriba danés por dos La tarjeta de la gente está calcada Sur del boxeador de azul Representando a Cañuelas Su hermano Llano Ante Comte En el arranque de la noche Andino Silver rojo y blanco Con Pablo Rodríguez en el rincón El Mercedino por adopción Muy bueno Muy bueno Andino está trabajando con los reflejos Confiando en sus capacidades Describe Buscando a chicar para meter una mano Que le haga aire de daño Al Chaito Derecha por dentro Pasó atrás Qué buena mano El pecho va el Chaito con alma y vida Lo vuelve a enganchar con ese ascendente de mano izquierda Cross de izquierda Excelente En esta categoría en esta categoría se lo ve sólido a Danet En los envíos Bloquea la embestida de Andino 1'26 1'26 1'25 Corre el cronómetro Hagan sus apuestas mis amigos En esta categoría rotulada como eliminatoria el título argentino Pero no si en la práctica después se da Lo ha firmado Andino en esta vuelta Más participativo en ataques No, 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 no No, 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 no Excelente Vamos que tal izquierda Al Andino Con ese golpe abierto de mano izquierda Surprende a Danet Se para la gente en cañuelas Y pegue, y pegue, y pegue Chaito pegue También la banda de Huracán Nico, Nico, Nico Grita la Popular Hay un buen marco, eh Esa popular que está por detrás del puesto de relato y comentario Hace ruido No, 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 no Arriba, 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 arriba Zaragoza empieza a tener un papel como para ordenar la pelea No, no, no Estúa, estúa Pegue, Nico, pegue Grita la gente de Huracán Se acabó la vuelta 3 Cuarto round Su carrera auspiciosa por cierto Hasta ese momento cayendo Por knockout técnico en 7 vueltas Con Agustín Quintana Un ligero distinguido A boxear No es tan visitante Andino Chaito, Chaito Responde la gente local Ante La Popular de Huracán Que grita por Nico, Nico, Nico Dos round para un lado Uno para el otro Es el cuarto La Walter Junior Están Insisto Danek tira A no fallar Muy bueno Apunta al cuarto Con la punta al centro del pecho Buen movimiento de Andino para evitarlo En el arranque de la vuelta 4 de 10 Parejo Somos Foxeo de primera Abrimos Bien, bien Parejo Se para Zaragoza Sábado que viene Pilar Estaremos con Yamil Peralta Ante el brasileño Maldonado El veterano quiere dar un golpe de gracia en Buenos Aires Y además el marplatense Walter Leib Enfrentará a Nicolás Paz Por el sudamericano Super Pluma Lo está haciendo fallar bastante Andino a Danes Está plomado Claro Buxador de Huracán Muy bueno Excelente Yo creo que este es más error de Danes que de Andino Porque se agachó para evitarlo y cuando subió encontró la nuca Danes Buena guardia Está intentando recuperar los aciertos Danes Que tuvo en los dos asaltos iniciales Bueno Más arriba, más arriba, más arriba Siguiente, aporta Más arriba dice Zaragoza Gancho de izquierda Lo está haciendo fallar Andino a Danes Lo saca de foco Como una cámara de principiante lo saca de foco Está bien Al pecho de Tirandino Un buen round Está boxeando Se paró una chica en el ring y dijo Boxeá, Nico Está boxeando Andino Quinto round Comenzó 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 A boxear vuelta 5 rumbo a la mitad del combate Así está la tarjeta de boxeo de primera Está muy probable conmigo Escúcheme nada más Está muy abajo Ya Buen combate Zaragoza trata de ordenar a los protagonistas Andino le piden que boxee Ranejo está firmándose con la izquierda fondo Pelea en calidad de revancha En el 20-17 Fueron a 4 asaltos donde ganó Muy bueno El del pantalón blanco y rojo Otros tiempos De largo Andino Alejo Están acertando poco Pelea imprecisa Y Andino se nota que no pega Porque cuando llega Con mucho esfuerzo No lo mueve a Danes Claro Claro Ganó dos peleas Por el acabo del 16 El elegante Que basa su andar en otra cosa En otra cuestión En otro estilo Domina el combate No el del noqueador Está obligado con ese estilo A llegar A perturbarlo a Danes Cosa que No está ocurriendo Muy bien Pregunta Gustavo Gane ¿Será el potro Ennis El de la oportunidad con el ganador? Que está a dos en el ranking ¿Usted lo ve o no lo ve Charito? No lo ve Ajá Ojalá que así sea Que se respete Se ha vendido como Eliminatoria ¿No? Buena guardia Eso me dijo Rilo el otro día ¿Qué se baja? ¿Qué se baja? Antes de afeitar a Dacilu Buena Excelente Al pecho tirado En Bocó Toda vuelta a Nicol Claudio se queda en el acierto No continúa la maniobra ofensiva Se respetan Escucha Daniela grita Por el Chaito Charito Por el Chaito Para levantar al local De Zurdo Estandino Vuelve al diestro Un buen round Al perjil derecho Cañuelas que hoy le ha ganado a San Miguel Por la primera cera Se agarra Vamos, vamos, vamos Estás en toda Charito Deportivamente la ciudad está feliz Veremos como lo culmina Claudio Danés Su hermano ya ganó Se acabó la quinta mitad de pelea Sexto round Señor Calvo Fíjese bien lo que está haciendo Fíjese que le pegan en la nuca Señor Calvo quiere decir pelado para el plateista Un buen cross A boxear Buena pesca Uy, queda la cabeza Choparon cabezas Bien Ojo el Buen combate Lateral izquierdo de Andino Que dio de frente Con El Chaito Vuelta 5 Que fue parte de la historia Arranca la cesta Segunda mitad de combate Muy buena Muy bueno Voy con la dirección de Cristian Vázquez Vamos, vamos El de Villa Caraza Ante el de Cañuelas Parejo La pelea cuando parece que entra en el fuego Buena mano Se apaga Cross de la dirección de Cristian Vázquez Tu llamas hace un rato Cross de la dirección de Cristian Vázquez Excelente Excelente Abrá muñeco la lona Tendremos bomba de caos Iremos a las tarjetas Domina el combate ¿Qué será de los super ligeros? Claro Muy bien En el letargo de las cuerdas andan vino Excelente Derecha volcada por parte del Chaito Que trabaja más en ataque No ha claudicado a pesar de El desorden generalizado que tiene la pelea Arriba la izquierda Después la derecha De vuelta a la izquierda Desarmado Bandino Que recibió una mano a la oreja Pareció sentirla Buen round Excelente Pidió disculpas Andino Lo estaba agarrando Se hacía el sota Se hacía el distraído Hay sangre en el labio de Andino Perdió el orden el Chaito Pero va a buscar como puede Es el único que busca Que compite Que intenta generar Un buen round Algo de boxeo en ofensiva Camina hacia atrás Andino Lindo movimiento para hacerlo pasar de largo Excelente Se acabó la vuelta Seis Séptimo round Muy bien Le decimos a Raúl Que en Alemania Se presentó el San Pedrino Kevin Espíndola El peso pesado Perdió por puntos En ocho vueltas En una ciudad llamada Espartal Boxeo de primera Arrancan la vuelta Siguiente el fondo Danef Andino Buen boleado La tarjeta De la gente Cuatro puntos arriba Danef Bien Ya en el domingo Del superclásico Podrá pegar un ojo Algunos de los pibes De boxeo De river En la noche Estarán con la tele bajita Siguiendo boxeo de primera Hacia atrás va Levilla Caraza Al pecho A punta Danef Hay algo que se reitera Que se repite Que se calca Tarjeta Tarjeta Vuelta Vuelta Y Zaragoza Parejo Está percibiendo un poco más Al de Villacaraza Casi siempre Parejo Qué buena mano Las hinchadas también Se aplanaron Se callaron Uno, dos Tres golpes Excelente A los empellones Limpios Siga Dice Zaragoza Domina el cojado Y afuera dejó correr Cuidado muchachos Cuidado Claro Se coquearon Excelente La frente de Andino Tiene ya Un moretón grande Es que van con mucha vemencia Con la cabeza Antes que con las manos Buena guardia En zona de riesgo Uno, dos Dos de Andino Paso atrás Para el Chaito Buena Es incómoda la pelea Para cualquiera de los dos Gancho de izquierda Aunque propone Danep Gancho de derecha Le cuesta disponer 30 para el cierre Suelta Suelta Con autoridad Zaragoza Y con autoridad No ha perdido La seriedad Para combatir El de Cañuelas Excelente Suelta 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 Rumbo al octavo Vamos Octavo round Boxeo de primera En madrugada De domingo Con los super ligeros Pantanón azul Para el campeón argentino Ligero Alto, alto, alto No agarremos No agarremos Hablamos de Claudio Gabriel Danes Belchaito 26 años 27 para el elegante Hay una muy buena Convocatoria de gente Acalorada la gente Ajá Para paliar el frío Para acompañar el fondo Muy bueno Muy bueno Paso atrás Sigue siendo más sólido Como desde el arranque Danes Paso atrás para Andino Vuelve a hacer fallar a Danes Una buena mano Se va replicando el combate Se van repitiendo Es cierto Los asaltos Andino no se está preocupando En tratar de Conquistar un boxeo de ataque Que lo perturbe a Danes El de Cañuelas Mantiene la prestancia Y agranda Giganta la diferencia A su favor Andino pelea así Desde el primer día Lo que cambió Fueron La vara de los oponentes Subió el tenor de los oponentes Y le costó Y le está costando De hecho fue noqueado Por Cristian Ayala Por el capítulo 8 Más arriba Una guardia Se queda en esto Andino En buenos reflejos Un par de esquives Buena Excelente apertar El amago de Danes Para meter la zurda a fondo En la zona media Está haciendo fallar bastante Andino Ahora Resopla Danes Bueno, bueno Si golpea 36 Necesita un golpe pleno El Chaito Llegó arriba con la izquierda Un buen patate Un buen patate Hago silencio Porque no hay manos Que llevan a destino En la bicicleta De Andino Que corre hacia atrás Ahora se plante Y muestra la cabeza Y vuelve atrás Y mete la derecha cortita Y se acaba la vuelta 8 No penos No penos reau Un buen patate Un buen patate Los dos combates principales En Oncativo En la provincia de Córdoba 6 minutos para el cierre A boxear Bien Y azul Danes El blanco rojo El de Huracán La gente lo tiene 4 puntos arriba Al de Cañuelas Se activa Andino Quiere buscar la pelea Pero apurado Con el cuerpo antes Con las manos Muy bueno Pide orden Zaragoza Muy bueno Vamos muchachos Grita el Susano En el rincón Suelto 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 Abrimos 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 Parejo Uno, dos, tres Mines de Andino Abrejo Para intentar Impresionar Pero no para ser Daño Buena mano Poco daño Ha provocado Andino Bueno Milotea Milotea Pero claro Eso hay que acompañarlo Con alguna actividad ofensiva Peñal Lo movió con el hombro Y va de Skarda Que no claudica No, no No ha perdido la línea No ha sido confundido Por esos movimientos atípicos De Andino Uno, veintiocho Y pega el nico Grita la gente De Huracán ¿Qué hubieran dicho Los hermanos Rago En el gimnasio de Huracán Al ver el estilo De Cristian Nicolás Andino Los maestros de Ringo Bueno, lo tiene tatuado Ringo en la espalda Gancho de izquierda Gancho de derecha Monigotea Y vuelve la mula Y vuelve la mula al trigo Y otra vez Danef Que siempre está ahí En combate Con el dedo en el gatillo Un carador Como sonrino Altrigo Lo quiere encontrar Veremos si lo puede encontrar Le pone la cara A Andino Y ahora las manos Y ahora la pelea Se hace venenosa Exclusiva Se da Envuelta en el clamor popular Contando 10 segundos Para el cierre Voten Ahí está el código QR La gente no se envuelve No es tapa La gente hizo mejor pelea Que los protagonistas Décimo round En Carson, California El turno de Fernando Martínez Quien defenderá el título mundial Super Mosca de la FIP Ante el filipino Jervyn Ancajas En combate Revancha Se viene la última vuelta Relata Martín Peral A boxear Blanco y rojo El pantalón de Andino Azul el pantalón de Danef Boxeó de primera Y lo tiene como amplio ganador Ganador de Danef La gente está ahí Tres puntos arriba Para Danef En la noche de cañuelas Fue a diez nomás La pelea Muy bueno Y los rincones de pie Muy bueno Y Andino que mete la derecha abierta Falló Danef Se agrandó Andino En los últimos minutos se agrandó No, 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 no Listo, listo, listo Estamos perfectos Estamos perfectos Vamos Parejos Veremos si le alcanza La grande Están amagando En la pelea rotulada Como eliminatoria Al título súper ligero Genial O sea, el ganador Esperaría Alguien Que no sabemos quién es Y ver qué decisión toma Danef De ganar La pelea Qué hacer con su título ligero Es el campeón argentino De la división Se hizo chicle la pelea Se alargó Perdí explosión Buena guardia Insisto, la gente es lo mejor de la noche Alentando duro y de otro lado Con mucho público de temero Por debajo de la línea del cinturón Es válido el reclamo de Andino En esta oportunidad 48 segundos En la segunda pelea de la noche Se arrancó temprano con las promocionales Abrimos, abrimos, abrimos Se podrán ver después en la pantalla de Taze Sports Tendremos mucho más Se prepara Alan Dutra Quien va a enfrentar al cordobés Emanuel Quiroga Por ejemplo Lucas Sargañanas combatirá con Martín Sosa Le metemos toda la noche De acá está el clásico Muy bien 1, 2 de Danef Lo hizo fallar Andino Lo burló Metió a la derecha Lo desdibujó en el cierre Bailotea Pone las manos atrás Señoras y señores Final del boxeo Y del no boxeo En la noche de Cañuelas Donde Danef Arrancó mucho mejor en los 12 saltos iniciales Y una vez que tuvo la diferencia Decidió no cambiar A pesar de los movimientos atípicos Del representante Duran Que tuvo Algunos momentos interesantes Básicamente en la tercera vuelta Y en el noveno Fueron los 12 saltos Donde comprendimos que Fue merecedor de hacerse De quedarse con las vueltas El resto lo produjo Claudio Danef Con su boxeo clásico Con la izquierda larga Cuando pudo encontrar La distancia Supo como meter las combinaciones El boxeador local Para hacerse de un colchón De puntos Considerables Y a partir de allí Empezar a administrarlos No queremos decir que especuló Claudio Danef Bien amigos De boxeo de primera Tras 10 vueltas de combate Procedo a la lectura De las tarjetas El juez Juan Carlos Palmieri Marcó 97 93 Por su parte Marcos Barbero Puntuó 98 92 Y Edgardo Cotuti Calificó 96 A 94 Y el ganador De la eliminatoria Al título argentino Super ligero vacante Queda en poder Del surdo del barrio Primero de mayo El orgullo Cano elense Claudio Gabriel Chavito Tané Chavito arriba Masticó la victoria Saludos para Raquel Se quedó Con el premio del final Ante su gente Ante Nicolás Andino Y el artículo Y el artículo